Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no venden del canal de Youtube Venimos con torneito, torneito del bueno Esta vez no se me pasa el torneo Ha dado la casualidad de que justo he entrado y puedo jugarlo Así que vamos a jugarlo ya antes de que se me pase Que luego se me olvida, me presento, pago dinero y no puedo jugarla Dicen que no quieren Venga, vamos, que quiero romper culito Ponme el primer culito, hombre Ponme el primer culito Ahí viene el primer culito Veremos, se llama Ok, pim pam pum, pum 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 pam El equipo me puede hacer contes Es verdad que bicho trasero suyo Tiene poco daño, pues no es casi que ninguno Tiene muy poquito daño Pero tiene buena defensa Tiene muy buena defensa Me puede hacer maría que ir para adentro Para tornearme, hacerme mongol Vale, ok, pues muy bien Pues yo diría que como la planta está jodida Porque tiene el hot dog y tiene la frente Tirarle venenito a la planta Por el medio Hay un poco de string en mi lag, ¿no? Sí, creo que hay un poco de lag en el string, ¿no? Pero no sé por qué No sé por qué puedo verla en el string, tío Bueno, lo que estaba diciendo Básicamente Veneno y veneno Doble veneno A ver, lenteja está lenta Lenteja está lentita, sí Yo la escucho instantáneo Lo que no lo escucháis instantáneo Sois vosotros Que se me Se me Se me Se me Se me ralentiviza el string un poco Como tengo tantas cosas abiertas hoy Bueno, vamos a ver Bueno, sigo malos, chicos Es el mismo vídeo que el anterior El mismo día Así que Vaya Beto C Con los mocos Y todo rollo Y espero que no me suba la fiebre El chica aliente Pero no Un par de horitas aguanto Como campeón Un par de horitas aguanto Como un campeón Por lo menos Hasta que juguemos el torneo Y después quiero hacer coliseo Ya no sé que me ha tirado Chicos Ya no sé que me ha tirado La madre que me parió Voy a pasar turno Porque como no sé que me ha tirado Voy a pasar turno A ver, es que el string Se me ha quedado En la pantalla Esta pillado Así que no puedo leeros ahora Vale Ok Pues Es que no sé que me ha tirado Chicos Este como que me tiene un shuriken A tomar por culo Y no me puedo gastar la energía Como me gasto la energía Si hago así Me tiene que pegar dos cartas Y hace que me pegue dos cartas Claro que sí Viene con un maría que he visto adentro Claro que sí Aguanto como un campeón Aguanto como un campeón Claro que sí Sí, sí, sí Nos tiramos un pedo Veneno por tres Fotosíntesis una Fotosíntesis dos Y la plantita aguanta un poquito más La plantita aguanta un poquito más Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Con esa plantita Ay, qué bonita Qué durita U, ah Qué es U, u, u Qué es Es durita Es la plantita Es durita La planta Es durita Du, du, durita Es du, du Durita La planta La planta Claro que sí Joder Me tengo que quitar el stun Y lo malo que me meta otro El cabrón Lo malo que me meta otro El cabrón Pues estoy jodido, eh Como no me lo quito ahora Lo malo sí Bueno, si me meten otro Pues me defiendo No hay más Voy a hacerlo así Ok, no me la metió Perfectísimo La planta ya no podía aguantar más La pobre Pim, pim Él tiene 200.000 energías Me puede romper el orto Cuando quiera A ver, quitamos eso Uf, si llego a pasar turno Pero claro Me ha cortado la boca igualmente María que vi pa' dentro María que vi pa' dentro María que vi pa' dentro Por defenderme Él me va a pegar con ese Así que vamos con un María que vi pa' dentro aquí Serían las pelotitas Para ir quitando full veneno Y esto para que Podamos meter eso Vamos con todo Arroba Julio Popos 020 Dice Mi pregunta es Yo a Oriuta no tengo acceso Y la ruleta no se activa Quiero saber si con la compra De una Axies Mi ruleta se activaría Pero para que quiere activar Para que quiere activar La ruleta Chiquitín Se te ve borroso Para que quiere activar La ruleta Chiquitín Bueno Vamos con todo Le meto doble María que vi pa' dentro Aguantamos como un campeón Me deja tuneado Él del medio Se queda con 18 de vida 6 de veneno 6 de vidita Ya solo queda hacerle Un María que vi pa' dentro Al de atrás Y jaque mate Jaque matoso Vamos con todo Vamos con todo María que vi pa' dentro Saltito del tigre Guruguru Y esto ya está nuestro Esto ya es nuestro Ahí viene Voy con todo Pimpam Saltito del tigre Pum Chuchu 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 Se muere El de en medio El de atrás Se queda con 176 de vidita Aguanto como un campeón Pum Me mata Él se gasta el punky Nada Otro María que vi pa' dentro Y ya estaría la partida No Joseles No te ha tocado No me ha tocado No No me ha tocado No Así que tengo que gastarme Básicamente Esto por aquí O bueno Las pelotitas Yo he tomado por cul Tiro las pelotitas Para que se muera Pelota 1 Pelota 2 Pelota 3 Dios Me chupa la energía Que me intentaba guardar Que hijo de la grandísima perra María que vi pa' dentro Pelotitas Guru Guru Vamos chiquitín Aguanta Aguanta Es que estoy despistado Entre la mierda De que esto no me está funcionando Porque se me ha quedado a pillar Puto portati De los cojones Entre el chat Entre que me dice Que se ve el hagueado Y Tu puta madre Pues No No estoy concentrado Igualmente no creo que pierda Pero Se me ha quedado Todo pillado Tío El portati No funciona El portati Ha caído muerto María que vi pa' dentro Se pone 200 defensa Pelota 1 Pelota 2 Pelota 3 La plantita se va a comer pito Chuchu Chuchu Solo tenemos que cerrar el hortito Nos va a venir con un estu La planta se muere Así que ya no necesitamos María que vi pa' dentro Solo necesitamos pelotitas Pelotitas Y carta de cero Venga Muy bien Bueno Saltito Saltito del tigre Me quito eso Pelotitas Guru Guru Vamos con todo Vamos con todo José ¿Por qué pone el saltito del tigre primero? Pues porque soy subnormal Saltito del tigre Pelota 1 Pelota 2 Pelota 3 Chuchu 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 Espera Chuchu 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 A ver chicos ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué dice que no se ve? A ver Le doy aquí Aquí si me carga bien La verdad que se ve un poco Ahora si se ve bien Si le dais F5 Se ve bien No seáis penosos Hombre No me seáis penosos Le damos aquí de nuevo Y ahora el portátil Voy a tener que reiniciarlo Porque No, el portátil está muerto ¿Alguna sugerencia? Si la pantalla se queda fricelada Y no puedo tocar nada de nada de nada Sin querer apagarlo Claro, porque no quiero apagarlo Mira hombre Búscame otro culito Hombre Voy a tener que apagarlo Voy a tener que apagarlo O Si, le van a dar por culo Lo voy a apagar Lo voy a apagar Adiós Este tiene No, este me hace full hands Me hace full counter, tío Tiene el maría que voy para adentro Con el swing Nada, como no me toque ahora el Como no me toca ahora el maría que voy para adentro Con este Aquí, con esto Por favor Necesito maría que voy para adentro aquí Por favor Venga, vamos, vamos, vamos Tiene 3 Se gasta 2 Genera 1 Tiene 4 No, no me ha tocado, tío Pues ya he perdido La toma por culo Ya he perdido Ya me va a saltar el hijo de perra, tío Ya me va a saltar el hijo de perra, tío Por los delirios Sígueme Voy a poner la tablet Ya que la portátil está ahí Que no quiere trabajar Nada, tío Nada, tío Qué mierda Qué mierda, macho No me sale el maría que voy para adentro, tío Impresionante Tómeme los huevos, joder Si hago esto me mato igualmente, tío Pero es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Oh, oh Él viene a reventarme la plantita Viene a reventar Ahora os leo, chicos Ahora os leo Si me podéis poner con lenteja Mientras el... Lo que estáis poniendo Si hay algún comentario interesante Ok, pues nada Le hemos reventado ahí Perfecto Sería maría que voy para adentro Aquí Venenito Venenito Estunaco Nah, esto está complicado No, lo siguiente, chicos Nah, 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 nah Viene con un maría que voy para adentro Me tira lo que viene a ser Eso para no poder pegar con ese No me iba a poder defender luego Le meto Chuchu, chuchu Perfecto Viene con un maría que voy para adentro Cerramos el objeto José, por mucho que lo cierre Te lo va a romper Ya lo sé, chiquitín Pero hay que ponerle emoción a la cosa Pim, pam, pum, pum Tres contra uno Vamos María que voy para adentro Pam, veneno por dos Veneno por tres Es Tunaco Este tres contra uno Va a estar complicado Va a estar complicado Pero se puede, chicos Confiemos 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 Yo confío Yo confío Yo confío Le meto Viene niño Ya tiene cuatro venenos En la plantita Pum Critiquiño No Me va a chupar la energía que me he guardado Me cago en la madre que me parió Se ve que tenía que haber tirado una más Se ve que tenía que haber tirado una más Joder Pim, pam, pum, pum, pum Pim, pam, pum, pum Ahí viene Joder, esto es imposible Vienen por todos lados Vienen por todos lados De nuevo la plantita María que ve para adentro Le meto veneno por cuatro Es Tunaco Se queda con 91 de vida Pum, la otra tiene 90 también Ay, 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 ay Están los dos a punto de caramelo Están los dos a punto de caramelo Joder Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Tenemos que defenderlo todo Lo que podamos Ahí viene el bicho con todo Se quita el estu Cerramos el hortito No, crítico, por favor Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Me va a pegar primero igualmente Luego el otro Así que ahora sí Lo matamos Pum, pam Y a dormir Ahora sí, pero pego Hoy pego yo primero Ay, que pego yo primero Cuidado, cuidado 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 que me pongo muy Pero que muy cachondo Ay, ya, ya Qué caliente que estoy María que ve para adentro Le metemos venenito Sí, sí, sí Bocadito Se va a comer pito Se va a comer pito Me pego una cordonadita Aguanto como campeón Y tres de vida ¿Quién es el puto amo? Qué pedazo de tres contra uno No acabamos de marcar Voy a guardarlo Oh my god Oh my god Uy, que me va a dar algo Que me va a dar algo Josele, que estás malo Que estás malito Tranquilo Tranquilízate Tranquil... Uy, ahora me abre la tienda Tranquilízate Qué pedazo Me va a ralentizar el tren Madre que me parió No, de aquí no No lo puedo pillar Tengo que pillarlo de aquí Cuando pase esto Oh my god Chicos Oh my god Lo del stream todavía no ha vivido Ese pedazo tres contra uno Bueno, vamos a por la siguiente partida Tengo como Tres minutos De pelaje por lo menos Ay, que me ahogo Vamos a ponerlo aquí Así Para poder poner Joder Que me voy a ahogar de verdad Que calor, coño El streamer se muere en directo Porque no puedo respirar Ay Ojo Uff Qué pedazo de tres contra uno Si te ha gustado Deja tu like Te ha puesto muy cachondo Y lo sabes Te ha puesto muy cachondo Y lo sabes Sería un pasturno Me puede robar la energía Con la boca y con el culo Esperemos que No, así lo hace con la boca Bueno, pues nada Básicamente se queda con cinco energías Se queda con cinco energías En veneno la bestia ya por tres Para que se vaya muriendo No me duele mucho No me duele mucho por culo Y me cubro casi Del golpe ese entero Casi Pero no Vale Ahora va a querer Te calco la bestia Cien por cien Así que nosotros Tendremos que envenenar Una vez A la plantita Para que vaya A perder la vida Que me va a robar Necesito gastarme la energía Necesito gastarme la energía Sí o sí Voy con un María que viene para adentro Voy a quitarle vida al de atrás Ya que necesito gastarme la energía Porque es que lo mismo Me cuela una cola Así que le voy a quitar vida Para que el de atrás Este cagado todo el tiempo Y tenga ya que estar tirando cartas Todo el rato Porque no sabe cuándo Le voy a volver a saltar Él no va a saber Cuándo le voy a volver a saltar Vale Por fin se ha puesto esto Ok Me mata sin problema No me la creo defender ¿Dónde está el guapo de José? Aquí Aquí está el guapo de José Voy a quitarle la voz Que no quiero escucharme ¿Dónde está la voz? Aquí Ay Dios mío Puta table de los cojones Me tiene despistado Perdido Ya no sé cuánta energía tiene Ya me he perdido Ya me he perdido Chicos Ya me he perdido Chicos Ya no sé qué estaba haciendo Es que no me acuerdo No me acuerdo Cómo va la partida Y esta mierda ¿Dónde está? Aquí está lo del volumen Ay Ahora me saca una foto Que no quiero sacarme una foto José José Y los aparatos electrónicos ¿Cómo se pelea? Ha metido un running Para chuparme una de estas Mírala Oye Que quiero bajar el volumen a tope Joder Ya está mute ¿No? Venga muy bien Así no es quien juegue Tranquilo Uf Que me parió Ahí ya está Perfecto Ah Pues listo chicos Ya os puedo leer de nuevo Ya os puedo leer de nuevo La partida de antes No va a salir ¿No? Voy a tener que apuntar El número Voy a tener que apuntar Lo del cli ese Habrá sido Alas Y son las ¿Cuánto tiempo llevo? Una hora Alas y 45 Ahora sí Podría matar de atrás Pero voy a matar de adelante Bueno matar no Lo voy a reventar Y ahora intento matar de atrás Tiene que haberle saltar de atrás Es que no sabía Cuánta energía tenía Tío No sabía cuánta energía tenía Tío Joder macho Voy a perder macho Voy a perder Si le llego a matar de atrás Ahora hubiera ganado Si le hubiera matado de atrás Hubiera ganado Ahora lo voy a dejar punto de caramelo Espero que solo me tire un slow LOL que no ha tirado la concha Así Vale perfecto Solo un slow Perfecto Será su normal Tiene que haber tirado un doble slow Con un doble slow me ganaba él Con un doble slow me ganaba él Valiente retrasado Valiente Retrasado Amigo ya Chuchu chuchu Fallo No pasa nada Pelota 1 Pelota 2 Pelota 3 Pelota 4 No crítico Pim pam Purrum pum Se queda al suelecito 3 contra 1 Facilito Ya llevamos 2 3 contra 1 Ya llevamos 2 3 contra 1 Let's fucking go baby Uh baby baby Dale Uh baby baby La 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 Y encima estamos ganando Sin estar concentrado Encima estamos ganando Sin estar concentrado La madre que me parió Venga vamos a por la siguiente Vamos a por la siguiente Uh Enzamaria 93 Se Bajajaja Al ladito Se sigue viendo pillado Ya se ve bien chicos Hay un poco de delay Vale Eso si es verdad Uh esta la voy a perder 100% Me hace counter Con el bicho este Y me hace counter Con el bicho este Es decir Que no puedo ganar De ninguna de las formas No puedo ganar De ninguna de las formas No voy a poder ganar Este tío Como gano Como gano esto Como gano esto Es que encima se puede quitar El buff Como gano esto En cuanto haga chupa chupa Se va a curar Pero bueno Como ganamos esto chicos Que complicado eh La intención es Que se envenene full Se tiene que envenenar full Pero a ver como lo hacemos Adiós Y he tirado el shuriken Sin veneno La madre que me parió He tirado el shuriken Sin veneno La madre que me parió Nah La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió Estoy jugando fatal eh Estoy jugando como lord Estoy jugando como lord Tiene 8 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 A ver si envenena al pollo, va a tirar el huevo A Silon veneno Y que se vaya muriendo, tío Pero es que igualmente está muy, muy complicado, tío Muy, muy complicado ¿Vale? Veneno por dos Chuchuchu Chuchuchu, cabezazo Me revienta No he visto cuántas cartas ha tirado, tío, creo que tira seis Se queda con cuatro Se queda con cuatro Va a tirar el otro huevo Posiblemente Por si no tira el huevo ¿Vale? No lo ha tirado Me deja fear, fallo eso Pero me defiendo A tomar por culo el pollo Y tengo que hacer ahora un dos contra uno Pero contra el bicho este de mierda No sé yo si voy a poder Me he gastado la energía porque sabía que venía el doble goda Era muy probable A ver como coño mato al bicho ese A ver como coño voy matando al bicho ese Ahora puede ser Un pastur, ¿no? Un pastur, ¿no? Porque se va a defender Que se baje la braguita O sea que me va a tirar el an Pero si sobrevivo Le puedo tirar el doble churiken Y meterle veneno ¿Aguanta? ¡Aguanto! Ah, pues no puedo Pero bueno, puedo omitarle por lo menos doble veneno a este Me refería al doble veneno con el otro Doble maría que vi para adentro Venga, ese perro tiene que morir Doble maría que vi para adentro Vamos Venenito uno Pan Venenito dos Fuera la defensa Ahora sí Pum Bocadito Salto el tigre Pan Pelota uno Pelota dos Pelota tres Chu-chu-chu Chu-chu-chu Vamos 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 Casi, casi Casi, casi Se quita el veneno No pasa nada Y una chupa ¿Aguanto un campeón? No, me mata No pasa nada Solo hay que hacer otro maría que vi para adentro Pelotitas Pelotitas Y ya estaría Ya estaría Vamos ¡Ay no! Tiene que haber metido salto el tigre, joder Tiene que haber metido salto el tigre Por si me tira el grabla Poder tirar carta luego Como no lo mate Y me anule ahora con el de este Me voy a pegar un guantazo así ¡Pam! Fuerte Me voy a quitar hasta la gafa del guantazo que me da Pero bueno, se muere igualmente María que vi para adentro ¡Pum! Pelota uno Pelota dos Pelota tres Chu-chu-chu Se muere el de atrás Se muere el de adelante Doble kill-kill No Se queda con una de vida Se queda con una de vida Facilito Como hemos ganado una partida que estaba casi que imposible, tío Me podía haber ganado con el pollo fácilmente Me podía haber ganado con el de en medio fácilmente Y ha comido pito con todos Al final ha acabado comiendo pito con todos La madre que me parió Joder, cómo le hemos dado la vuelta a la partida ¿Eh? Cómo le hemos dado la vuelta a la partida Oh my goodness Qué torneito más calentito Y encima ahora pasa turno para hacernos perder el tiempo Como diciendo Venga, a ver si se le desconecta y gano Jajajaja ¡Cómeme los huevos, puto! ¡Cómeme los huevos! De la madre que los parió ¡Oju! Hay como tres minutos de... Delight Sí Unos tres minutos de Delight No sé por qué se ha puesto esos tres minutos de Delight Pero no voy a cortar el string y lo voy a poner de nuevo, ¿no? Ahora lo hago cuando cortemos el vídeo de YouTube ¡I a tu casa, pelotita! ¡A dormir, perro! ¡A dormir, perro! ¡Venga, vamos, joder! ¿Equipo de bicho? No creo ¿Para qué nos toca? ¿Dónde está el culito? ¿Dónde está el culito? Vale 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 Bicho atrás Venela a la planta para que se vaya muriendo Esa planta es muy cojonuda ¡Dios! Triple descarte Una, dos y tres Anda, toma por culo Me ha descartado la vida entera, vamos Me ha descartado la vida entera el perro asqueroso este, cerdo El porco cerdo este La madre que me parió, chicos Pues venga, vamos a venenarlo por perro Veneno por dos Genero energía ¡Pom! Venga, venenito por uno al de atrás Big bang Y veneno por cuatro A la de delante Vale Me va a intentar matar ahora Así que yo sería solo un perete Para meterle veneno por cinco al de delante En caso de que me deje pegar Y si no me deja pegar Se va a venenar el de en medio Ahora el de en medio Cree que le va a hacer un mario grip adentro aquí Y tiene que gastarse las cartas para defenderse A ver si se gaza dos Mínimo Y con dos Pues sería doble en it Vale, solo una Pues perfecto Veneno por uno Le meto veneno por cinco Y ha salido todo a pedir de boca Ha salido todo a pedir de boca Perfectísimo Veneno por seis Nah, very nice Lo malo es que no me va a meter Uf, me va a meter un doble crítico Con la frente esta Me va a meter un doble crítico Con la frente estúpida esa Y no tengo el chon Qué putada, tío No me ha salido el fucking chon Bueno, pues nada Pues doble en María que viva adentro Doble en María que viva adentro Ahí viene Doble cabezazo Cerramos el orto Nah, desastroso Me hemos perdido Chicos, me hemos perdido Desastroso Veneno por tres Tres contra uno Tienen toda la vida Joséle ¿Cómo vas a hacer eso? No lo sé No sé cómo voy a hacer tres contra uno Pero tengo que hacerlo, chicos Tenemos que hacerlo Chuchu, chuchu Muérete Critiquito Venga, Critiquito Que se muera No se ha muerto No se ha muerto Me cancela la boca Y encima me cancela la boquita Ay, 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 ay Ahora lo que tengo que hacer es Reventar al bicho de adelante Tengo que reventar al bicho de adelante Venga, tengo que reventar al bicho de adelante Me va a tirar el Gravelan O el doble bocado Doble bocado con carta de cero O Gravelan No sé, cara Creo que va a tirar Sí, Gravelan Es muy probable, ¿no? Gravelan, Gravelan Tengo que matar de adelante Si mata de adelante, gano Saltito uno Saltito dos Chuchu, chuchu Se muere Se muere la planta Tres contra uno Esto es nuestro No descarta la boca No pasa nada No tira a Benenillo No pasa nada Atacamos nosotros primero Porque hemos tirado el salto de tigre Ay, ay, ay No me toquen los cojones, Manuel ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? No, por Dios No No Mirad, chicos Tengo cinco putas energías Y me ha tocado las dos cartas de cero Que las dos cartas de María Que me va adentro Que la acabo de usar Y me ha descartado otra ¿Por qué me salen las dos de nuevo? Esto es Esto ya son ganas de tocar las pelotas Esto ya son ganas de tocar las pelotas Pues venga, voy a poner de adelante Saltito el tigre uno Pum Bocado Bocado No, toma por culo Me cago en la madre que me parió Por la puta rotación de los cojones Era mía Era mía Yo ahora mataba al cabrón este con tres cartas Y el de atrás se moría con el veneno Y era un triple kill facilito ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué puto coraje, joder! ¡Qué puto coraje, tío! Que me gaste las bocas y me vuelven a tocar las dos Es que me ha tocado las dos No una Las dos En verdad Si solo me llegué a tocar Solo me llegué a tocar una Sí, creo que sí ganaba No he visto con cuánta vida se ha quedado Puto pescado los cojones Mamá huevo Bueno, ya estamos en el top 12 No está mal Vamos a seguir Vamos a seguir La primera clasificación es facilita Simplemente juega Lo dejas ahí pegando cartas Mientras te pones una serie Y ya está Pero hay que dar espectáculo, ¿no? Hay que dar espectáculo Ok, equipo de veneno Con... Vale, pues iría Te voy a meter hasta los huevos Te voy a meter hasta los putos huevos, chiquitín Porque tu bicho ataca antes que el mío Y eso no me gusta Así que bueno Este es el atacante Este es el más rápido 50 Pum, 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 pum Pelota 1 Pelota 2 Pelota 3 Yu, yu, yu Critiquito se muere Critiquito se muere Mamá, mamá, mamá Se queda con 28 de vida Se queda con 28 de vida El puerco Se queda con 28 de vida El puerco No puede ser Voy a tirarme los pedos Como me ataca el ante Por desesperación Sin tener la boca Cuidado No, me ataca atrás Porque si tiene la boca Hijo del perrilla Vuelve a hacerme lo mismo Que yo le he hecho a él Pim, pam, pum, pum Cerramos el orto Que el abino me dé crítico Hombre, yo no se lo he dado 28 de vida también PDT 1 PDT 2 Y... Chupa, chupa Chupa, chupa Se lleva veneno por 4 Very nice Very nice, joder Very nice, joder Pues sería un pasturno Ahora me tiene que O matar de atrás En caso de que este Tenga otro bocado No lo tiene, perfecto No lo tiene Bien, 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 bien Venga, vamos Doble maria que vi para adentro Vamos Maria que vi para adentro Aquí, perfecto A tomar por culo Su backline A tomar por culo Su backline Dejo que me reviente aquí No pasa nada Dejo que me reviente ahí Lo mismo le meto Un par de veneno A la planta Por defender Nah, sin veneno Un bocado Nah, tampoco Si ya no me va A chupar más Ya no me va a chupar más Le mato al de atrás Por su normal Le matamos al de atrás Por su normal Ahí viene Me mete un veneno ahí No pasa nada María que vi para adentro Se defiende al de atrás Con mucho gusto Pum, pum, furru, pum Y por eso sirve Que tu Axie Tenga más velocidad O menos ID Que el otro Gracias a eso Le he roto el orto Y ahora mirad Qué bonito, chicos Le hago un María Que... Ay, no tengo stun Oh, my dude No tengo stun, joder No tengo stun Ah, si tuviera el chon Le pegaba el chon Y me tiene que atacar Delante por cojones Bueno, no pasa nada Pues ya está Lo hacemos así Me guardo una energía Oh, no ha tirado nada Qué puto loco Pues venga, María que vi para adentro Veneno por dos Veneno por tres Veneno por cuatro Y esto ya está Casi que jaque mate Casi que jaque mate Esto ya es casi nuestro Ya es casi, que casi, que casi, que casi Nuestro Casi, casi nuestro Casi, casi, nuestro Casi, 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 nuestro Voy a reventar a la planta Me hace un Mariah que voy para adentro Aguanto, pum, pam, porron, pum Me mete chon, no pasa nada Ahora me lo quito yo con el stun este Nada Genero energía Fotosíntesis una, fotosíntesis dos Y me quedo casi entero con mi plantita Es verdad que tengo mucho veneno Pero genera dos energías Estoy con mucho miedo Ahora ataco yo primero Puedo hacer el Mariah que voy para adentro Mariah que voy para adentro Vamos con el Mariah que voy para adentro Sí, 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 no me queda otra No me queda otra Se pone 113 de defensa Mariah que voy para adentro, pum, le tiro Churiken Le bajamos la defensa Se queda tuneado, 75 de vidita Mariah que voy para adentro, pero como lo ha tuneado Le da la planta, falla, pim, pam, porron, pum Se queda con 39 de vida Pam, con 6 etiquetas de veneno Le vamos quitando 12 de veneno por movimiento Y este orto ya nos pertenece Por derecho divino Pim, pam, porron, pum Jaque, que jaque, ma, 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 jaque, que jaque, ma, que Se queda con 27 Se queda con 15 Se queda con 0 Saltito el tigre Critiquito Y a dormir Puto mecha Le pega criticazo No le pegue crítico No era necesario Tenías poder de sobra Como para matarlo La he hecho por vacilar Es que iba con El mecha y dice Perdóname José Perdóname Es que iba con mucha velocidad Iba yo muy rápido Y he saltado ahí De tal forma que Que no podía evitar crítico Bueno ya está Si lo haces así Verínais Yo no te voy a decir Que no pegue crítico Te dejo Pero no te gastes los críticos Porque luego las partidas Que son necesarias Y fundamentales No me los dan Así que contrólate No te me canses No te me canses No te me canses Por favor A ver Es de paz A ver Sería Goda A esta parte Si que está casi que imposible Yo aún no tengo hambre Comemos juntos Yo no he comido todavía Yo te estoy esperando Para comer la verdura Depende a la hora Que te venga Te espero para comer Si comemos Si bueno Si vente Dúchate y tira para acá Yo cuando termine el stream Así comemos Lo que pasa Es que me está dando La fiebre otra vez Estoy muy caliente Y me estoy encontrando Muy 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 caliente Me estoy encontrando Muy muy calentón Así que Voy a pasar turno Bien Así que no creo que aguante mucho No creo que aguante mucho En el stream Más que nada Porque me estoy chufurando tanto Y tened en cuenta Que he estado malo Hace pocas horas Bien Veneno por 1 Veneno por 2 Veneno por 3 Vale Vamos a calcular la energía De momento se ha gastado Menos 1 Se ha gastado menos 1 Sí Tiene una Tiene una Tiene una Vale Es decir Que se ha gastado menos 1 Si yo tengo 7 Es que no sé cuántas tengo A ver Turno 3 Sería turno 1 Turno 2 Turno 3 Tiene 8 Tiene 8 Voy a suponer que tiene 8 energías 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 solo una. Dejo que con goda solo me destruya una. No me he defendido a este más porque no he podido. Porque no iba a tirar esto. Aguanto como un campeón. Perfecto. Churiken. Fuera la defensa. Saltito del tigre. Saltito del tigre. Venga, mata a ese perro. Fotosíntesis una. Nada, se me muere el del medio. Y se muere ese también. Uah. Nada, esta la he perdido, chicos. No creo que pueda ganar esta. No creo que pueda ganar esta mierda. Me hace otro María que voy para dentro y a tomar por Q. Se acabó. Me hace otro María que voy para dentro y se acabó. No sé cómo ganar esta. Yo creo que está imposible. Me hace María que voy para dentro. Me ataca él primero. He atacado con... He atacado con este por si las moscas, ¿sabes? Pero... No, era imposible. GG. Se acabó. Es que ni aunque me hubiera guardado la energía con este. No iba a poder ganarla. Ni aunque me hubiera guardado la energía con este. No. O le va a pasar turno. Me guardo una para poder pegar cuatro luego. Los venenos. Por eso digo que no me guardan la energía porque es que puedo generarlas tranquilamente. No hay problema. Ahora se va a curar con la anémona. Le voy a meter más veneno todavía. A ver, lo mismo si la planta se saca la chorra, puedo ganar. Si la planta se saca la chorra, puedo ganar. Cuidado. Yo confío. ¿Vale? Veneno por cuatro. Veneno por cuatro. Perfecto. No me quita nada. Pedete. Pum. Cabezazo uno. Vamos. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Ahora los venenos. Fulete. Ahora va a venir con todo. Yo tenía que tirar estos por defenderme. Pero si no me puedo defender con 20 más de defensa, toma por culo. Está muy complicado. Me tenía que haber guardado una carta más antes. Por si las moscas. Sabiendo que él iba a hacer eso. Pero bueno. Como tampoco lo sabía 100%. Nada. GG. Se acabó. Contra la anémona con equipo de venenos muy complicado. O me sale todo perfecto. O a comer pito. Y no me ha salido nada bien. No he podido hacer nada. Así que ñaú 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 ñaú. Casi que casi. ¿Cuánto nos quedan? Estamos en el top 9. No está mal. Mientras entramos en el 30. Very nice. Así que venga. Vamos a por la siguiente. No ve que caliente estoy. Me está dando fiebre otra vez. Qué puta mierda. Ya os contaré. Ya os contaré una anécdota de esto que he estado malo estos días. Que vaya telita. Os va a gustar. Pero la voy a contar el próximo día con más energía. Ya cuando se me quite la fiebre y todo el rollo hablaré de ella. Ahora voy a estar un ratito más sentado y luego ya me voy a tumbar. A descansar. Vale. Equipo de veneno contra equipo de veneno. Perfecto. Pues venga. Pasamos turno. No hay mucho que hacer ahí. Primer María que vi para adentro. Me guardo una energía por si me la quiere chupar. Si quiere chupar que chupe. María que vi para adentro. Pum. Vamos. Venenito. Y me he tuneado por perro. Genero energía. Y me he chupado una. Así que me quedo con tres. Así que me quedo con tres. Ahora sería María que vi para adentro. Él también me lo va a hacer. Pero yo pego primero. Así que no hay problema. María que vi para adentro. Saltito el tigre. Pam. Pelota uno. Pelota dos. Pelota tres. Y ataco yo primero. Si no pega con doble. Con doble arco. Doble arco. Vale. No pasa nada. No me ha quitado mucho. Lo que pasa es que ahora él pega primero. Y eso sí es un problema. Esto sí puede ser un problema. Pero vimos. 48. 48. Va a pegar él siempre primero ahora. Va a pegar él siempre primero. Voy a empezar a envenenar la planta. Porque me va a envenenar ahora el del medio. Esta la tengo jodida. Esta la tengo muy jodida. Vale. Me envenena el del medio. Pum. Me lo deja zoneado. Joder. Qué complicado. Voy a tener que ganar con el del medio mío. Voy a tener que ganar con el del medio mío. Yo creo que la he perdido. 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 Me hace marea que voy para adentro. Y me mata al de atrás. Y jaque mate. Jaque matoso. Se acabó la partida. Se acabó la partida. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Chupa, chupa que yo te aviso. Sí. Chúpame ya. La vida entera. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Me mete 5 de veneno. Ay, ay, que me duele la barriga. María que voy para adentro. Pum. Venenito por 3. He tuneado. Y a tu casa. A dormir, perro. Venenito al lado delante. Venenito. Y venenito. 5 de veneno. Tienes las 2 plantas. Este no debería tener más maría que voy para adentro. Así que tendría que defenderme con la planta. Tendría que defenderme con la planta. Curármela un poquito. Ahora sería envenenar a la planta suya. Quitarle la máxima vida que pueda. Aunque lo mismo él me pega a la planta, tío. Si me pega a la planta, ¿qué? Me despierro un peo. Venga. Por si las moscas. Un pedete por si las moscas. Vale. Se muere ese. Perfecto. Venga, aguanta chiquitín. Vamos. Venenito. Aguanta. No, no te envenenes más, hijo puta. No te envenenes más. Se me muere. No. Ay, se me muere el cabrón. Ah, se murió el cerdo asqueroso. Se murió el cerdo asqueroso. Ay. Marigüey. Ay, Marigüey. No me digas eso, Marigüey. No me digas eso, Marigüey. ¿Ahora qué hacemos? Aparte de comer pito. Ah, toma por culo. Pelotitas y a dormir. Ah. O sea, justo cuando me había hecho el maníacalipa adentro y mamá tal de atrás, sabía que estaba muerto. Bueno, no cuando me la he hecho, sino cuando he visto que su mecha iba a atacar siempre ya delante mía. Ese ha sido el fallo gordo. Ese ha sido el fallo gordo. Que nos está dando. Hemos hecho así. Ganando todas. Empecé a encontrarme un poquito más mal y la toma de decisión ha ido cayendo, ¿eh? ¿Habéis visto cómo ha ido decayendo poquito a poco? Nada más es que me parió. Venga, José. Espabílate. Espabílate. Que está malo no es una excusa. Para romper culito. Venga, que se puede. Venga, que se puede. ¡Vamos! Que nos quedan tres partidas. Hay que ganar las tres. O las dos. No sé cuántas quedan. Vale. Equipo de veneno otra vez. Vale. Paso turno. Que chupe si tiene que chupar. Vale. No chupa. María que voy para adentro del medio. Doble María que voy para adentro. No se lo espera. No se espera el doble María que voy para adentro. ¡Pum! Le metemos al del medio. ¡Pam! Venenito. ¡Au! Estudeado. No te muevas de ahí, puto. Ahora sí. Vamos con un María que voy para adentro hacia atrás. Saltito el tigre. ¡Pelota uno! Pelota dos. Pelota tres. Pelota cuatro. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! El tío está acojonado. El tío está acojonado. Está diciendo, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora, joder? ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago? Voy a intentar chupar la energía. Voy a ir con un María que voy para adentro con el de atrás. Me voy a poner mucha defensa para tunearle al del medio. Porque si no me va a matar con su mechita. Ahí viene María que voy para adentro. Viene con venenito. ¡Pam! Veneno por dos. Por tres y por cuatro. El de medio se quita. Él es tú. Para poder hacer un María que voy para adentro al mechita. Le tiro un pedete para empezar a venenar a la plantita. Y listo. Bien. Se venena la plantita por dos. Vamos a ver. Hacemos un pasturno. Me hará un María que voy para adentro con el del medio atrás mía. O intentará hacer un chupa chupa. Bien. María que voy para adentro con el del medio atrás mía. Ese es a gastar doble María que voy para adentro. Es decir, que ya no me va a poder atacar más en medio. Espero que el del medio aguante con un campeón. Le quitan doce. Doce, doce, doce. Se queda con cincuenta y ocho de vida. Tiene cincuenta y ocho de vida y el data tiene sesenta y cinco. Oh, my, durnes. Oh, my, durnes. Estoy jodido. ¿Cómo coño gano esto? Estoy completamente jodido. Estoy completamente jodido. El cabrón este se va a morir un par de movimientos. Necesito cartas. Voy a tener que ganar con la planta, chicos. Voy a tener que ganar con la puta planta. Voy a tener que ganar con la puta planta. Nada, toma por culo. Sacrifico los dos de atrás. Sacrifico los dos de atrás. Voy a tener que intentar ganar con la planta. Nah, qué complicado, chicos. Qué complicado. Qué complicado. Sacrifico los dos de atrás. Tres contra uno con la plantita. Tres contra uno con la plantita. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Debería de pasar turno él. Vale, me mete solo un veneno. Perfecto. Genero energía a tu casa. Debería de volver a pasar turno. Meto veneno. Intento matar al delante. Veneno por cinco. Y fotosíntesis doble. Venga, vamos plantita. Confiamos en ti. Confiamos en ti, plantita. Tú puedes. Tú puedes, guapetona. Tú puedes, guapetona. Cerramos el hortito. Pum. Veneno por uno al de atrás. Veneno por dos. Yo estoy con veneno por siete. Veneno por nueve. El de atrás tiene veneno por cuatro. Voy con veneno por once. Cabezazo. Y me mata. No, 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 no. Se queda con 57 y con 43 de vida. Puta plantita de los cojones. No, joder, no. Chicos. Vaya puta mierda. Estoy perdiendo todas. Estoy aquí y solo gano cinco. La madre que me parió. Y esta gente han perdido todas esas en serio. Bueno, pues lo mismo pasamos perdiendo la mitad de las partidas. Madre mía. La última partida, chicos. Esta hay que ganarla, ¿eh? Si no, no clasificamos. Esta hay que ganarla, si no, no clasificamos. Vaya mierda. Vaya mierda. Voy a ir al baño a echarme agua en la cara porque vamos. La madre que me parió. La madre que me parió. Qué calor que tengo. En año. ¡No! Equipo de peces. Me voy, 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 me voy a dormir. Me voy a dormir, chicos. Me voy a dormir. A tomar por culo. A tomar por culo la silla. A tomar por culo todo. No puede ser. Doncele. A dormir. Ponte una serie. Ponte una serie. ¡No, tío! ¡Qué puta mierda es esta, joder! ¡Qué clase de puta mierda es esta, joder! Que alguien me lo explique. Que alguien me explique qué coño es esto. Venga, vamos a venenar adelante un poquito. Que veo que se va a parmar un poquillo. Veneno por tres. Veneno por cuatro. Venga, que me toque. Necesito que me toque la fotosíntesis con la planta. Si no, estoy jodido. A ver, macho. Fotosíntesis con la planta, por favor. Dejo una energía que me la robe. Si me la quieres robar. Ok. Vamos. Veneno por dos. Sal de atrás. Perfecto. Veneno por seis. Sal de adelante. El de adelante está muertísimo. Empieza los venenos. Pin, pan, 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 pan. ¡Uh! Pedete y cabezazo. A dormir. Perro. Venga, vamos. Doble bocadito, joder. Sería aguantar con la planta Así Y aguanto un turno más Pensando que solo me va a pegar O meterle el stun ya del tirón atrás Su planta va a querer chupar, ¿no? Venga, cerramos el orto Cerramos el orto Cerramos el orto ¡Ah, hija de perra! Pues no está cerrado ¡Joder, qué puta mala suerte, coño! Pues nada de vida Pues nada de vida Pues nada, María, que vive adentro Voy a meterle veneno por cuatro al de atrás El de atrás necesita veneno Si no, no voy a poder ganar esto Y con cuatro todavía necesita más veneno Bien, no le he roto el escudo ¡Perfecto, joder! ¡Perfecto, joder! ¡Perfecto, joder! Me ha hecho el mongolo Ahora sí, María, que vive adentro Si no me mata No me puede matar Ha tirado la boca, ha tirado esto Bueno, le faltan las cartas de cero y la frente ¡Uf! Muy justo ¡Vamos, chupa, chupa! ¡Vamos, joder! A tomar por culo Jaque mate ¡Sí! Jaque mate Se acabó la partida Jaque mate Le quedan 72 Le quedan 62 52 Y su orto nos pertenece por derecho divino A comer pito perro A comer pito perro Gigi A tu casa A tu casita A tu casita Se quita el stun Le quedan 42 de vida 22 de vida Y... Cero Bueno, 12 Y cero A tu casa Le matamos al atrás Doble cornadita Cerramos el hortito ¿Por qué no jugaste el equipo impresora? Pues porque Me gusta jugar el equipo veneno en los torneos Equipo impresora ya lo tengo muy visto Sería... Veneniño Y botadito Se acabó ¡Waña! 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 ¡Facilito, chicos! ¡Facilito! ¡Qué bien! Pues se acabó Ya no me quedan rondas No hemos quedado en el top 10 No está mal Depende de cómo le vaya a la gente que todavía no ha jugado Que hay un montón Lo mismo Lo mismo ni clasificamos Hemos perdido un montón de partidas Pero bueno Me lo merezco por haber jugado tan mal Me lo merezco por haber jugado tan mal Bueno No sé si esto se pone en cero ya O me falta una Vamos Sí, listo Hemos quedado en el top 6 al final Ok Bueno A ver, en el top 6 no está muy mal el top Este, por ejemplo, ha quedado el 6 Está por detrás mía No está mal No está mal No está mal Así que bueno Amigo, amiga de YouTube Top 6 Deja tu like Comenta en los comentarios Qué top has quedado tú en la primera ronda Y sin más dilación Nos vemos muy pronto Chao, chao A ver si para el próximo vídeo estoy un poquito mejor Joder Adiós